El rey de la historia El rey de la historia De libertad, de justicia, de amor Ese es su reino Y no es cosa del pasado, sino del presente Su reino temporal y eterno nos necesita ¿Y tú? ¿Crees de verdad en el sueño de Dios? ¿Cuál es tu papel en la construcción del reino? ¿Cómo te comprometes con esta misión en la que no bastan las palabras? Hacer los sueños realidad es exigente Construir este nuevo mundo requiere fe Conversión Acción El paraíso no nos espera en otra vida Tenemos que hacerlo en esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!